Poneme el link, mi tipo. ¿No? Gracias. ¡Bravo! ¡Bravo, bravo, bravo! Pato, por acá, por su izquierda. Gracias. Por acá. Felicitaciones. Contame cómo se está viviendo esta noche, este premio. ¿Qué pasó por la cabeza de ustedes en el momento de ganarlo? ¿Vos sabés que cuando empieza la parte de Mejor Dico Rock, le digo a Guido, che, si ganamos, ¿qué decimos? Y me dice, te iba a preguntar lo mismo. Así que, nada, fue como una sorpresa y estamos contentos. Así que, nada, es más un premio de nuestros seguidores que nuestro, ¿no? Me parece que somos una banda que siempre fue medio... no veníamos a los premios, nos daba un poquito de fieca, a menos que toquemos. Hoy vinimos porque tocábamos, fue la única condición que pusimos fue de vamos y tocamos y, bueno, estaba el lugar para nosotros. Así que, bueno, tocamos, que es lo que más nos divierte. Y lo que... A ver, estamos acá, el premio y todo, con la música y lo que nos gusta hacer en vivo. Así que, un cierre perfecto, digamos. Por acá, chicos. Pasan los años, Airbag sigue intacto. El otro día fueron a Luz y estaba un montón de gente esperándolos afuera, donde van, llenan estadios, a pesar de los años que pasan. ¿Hay una fórmula para eso? ¿Lo buscan? ¿Lo sigue sorprendiendo? No tengo idea por qué sucede, pero estamos muy agradecidos. El de nuestro lado es disfrutar siempre de tocar. Para nosotros, la música realmente es algo importante, no es algo pasajero o algo que sucede esporádicamente, o vamos cambiando de estilo año tras año para, no sé, para buscar una tendencia o pertenecer a algún método. Jamás. Airbag siempre fue una banda, fue por un camino aparte del que iban todos, desde el principio y siempre morimos y vivimos en la nuestra, con las botas puestas. Y creo que esa fue nuestra clave, ¿no? Pasaron dos años y hoy en día tenemos la gente que le gusta Airbag. Somos una de las bandas, por lo menos de las pocas de nuestra generación, que hoy en día está activa. Y bueno, creo que la clave es tocar, es hacerlo algo con el fondo de nuestro corazón, muy auténtico, siempre lo que queremos nosotros. Supongo que debe ser eso.